Últimas noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Zelensky acusa a Corea del Norte de enviar tropas a Rusia mientras solicita mayor apoyo a Occidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado una acusación significativa que podría cambiar el panorama de la guerra entre Ucrania y Rusia. Según Zelensky, Corea del Norte está enviando personal militar para apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania, elevando la preocupación global sobre la creciente cooperación entre estos dos países. En un discurso pronunciado durante su videomensaje nocturno, el presidente ucraniano afirmó que la relación entre Rusia y Corea del Norte ha evolucionado y ya no se trata solo de la transferencia de armas, sino también de la transferencia de personas. Alianza Rusia-Corea del Norte, un nuevo escenario en la guerra. El presidente Zelensky subrayó que la participación de Corea del Norte en el conflicto ucraniano implica la presencia física de tropas en el terreno. A lo largo del conflicto, se ha informado sobre la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, pero la llegada de soldados norcoreanos marca un nuevo capítulo en la guerra. Esta situación ha generado preocupación tanto en Ucrania como entre sus aliados, que temen un fortalecimiento de las fuerzas rusas con apoyo externo. El presidente también aprovechó la ocasión para pedir un mayor compromiso de los países occidentales, solicitando más apoyo prolongado para las fuerzas ucranianas en lugar de una simple lista de hardware militar. En sus palabras, la línea del frente necesita más apoyo para resistir la embestida rusa. Los ataques de Rusia y la respuesta ucraniana. Mientras tanto, el conflicto en el campo de batalla continúa intensificándose. Durante el fin de semana, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con 68 drones y 4 misiles dirigidos a diversas regiones de Ucrania. Según informes de la Fuerza Aérea Ucraniana, los ataques afectaron principalmente a las regiones de Poltava, Chernyiv, Samy y Odessa, aunque el sistema de defensa aérea de Ucrania logró derribar 31 drones, mientras que 36 fueron neutralizados mediante guerra electrónica. Por otro lado, las fuerzas ucranianas continúan defendiendo sus posiciones estratégicas, especialmente en la región de Kursk, Rusia. El presidente Zelensky informó que las tropas rusas intentaron, sin éxito, expulsar a las fuerzas ucranianas de las posiciones que han ocupado desde agosto en esa zona. Rusia intentó hacer retroceder nuestras posiciones, pero estamos manteniendo las líneas designadas, afirmó Zelensky. Además, las fuerzas ucranianas lograron golpear un depósito de combustible clave que abastecía al ejército ruso, provocando un incendio en una instalación que almacenaba petróleo y productos derivados del petróleo, un duro golpe para la logística rusa. Impulso internacional, Biden y la visita a Alemania En medio de estas tensiones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto visitar Alemania esta semana. Según fuentes del gobierno en Berlín, Biden se reunirá con el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente Frank-Walter Steinmeier para discutir la guerra en Ucrania y otros temas globales. Esta visita, que originalmente estaba programada para durar cuatro días, se acortó debido al huracán Milton que ha afectado la costa de Estados Unidos. La visita de Biden a Europa subraya la importancia de la cooperación internacional en la resolución del conflicto ucraniano. Alemania, como una de las principales economías de Europa y un miembro clave de la OTAN, ha estado desempeñando un papel crucial en el apoyo militar y financiero a Ucrania. La reunión entre los líderes estadounidenses y alemanes podría dar lugar a nuevas estrategias de apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Lukashenko y la amenaza nuclear de Rusia En otro desarrollo significativo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha defendido los recientes cambios en la política nuclear de Rusia, argumentando que estos enfriarán el ardor de los adversarios occidentales. Según Lukashenko, las potencias occidentales han interpretado las señales nucleares de Moscú, y los cambios anunciados por Putin son una respuesta necesaria para evitar cualquier agresión apoyada por una potencia nuclear. Vladimir Putin anunció el mes pasado que Rusia estaba ampliando la lista de escenarios en los que consideraría el uso de armas nucleares, incluyendo cualquier ataque a su territorio apoyado por una potencia nuclear. Esto ha generado una nueva ola de preocupación en la comunidad internacional, con muchos temiendo que una escalada nuclear podría llevar el conflicto a un nivel completamente nuevo. Crímenes de guerra en la región de Kursk Las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra continúan siendo una constante en el conflicto. Dmitry Lubinets, defensor de los derechos humanos de Ucrania, ha pedido a las organizaciones internacionales que respondan ante la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos en la región de Kursk, Rusia, donde las fuerzas ucranianas han lanzado una incursión en agosto. Según el sitio de análisis del campo de batalla de Pesteyt, las tropas rusas habrían disparado y matado a nueve operadores de drones ucranianos después de que éstos se rindieran. Este es solo uno de los numerosos casos reportados de violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto. Anteriormente, la oficina del fiscal general de Ucrania informó que 16 soldados ucranianos capturados habían sido ejecutados en la región de Donetsk, parcialmente ocupada por Rusia. El uso de drones en el campo de batalla El uso de drones ha jugado un papel clave en esta guerra moderna. Durante los últimos días, las fuerzas rusas han intensificado su uso de drones en ataques contra Ucrania, mientras que el ejército ucraniano también ha empleado drones para realizar ataques estratégicos contra posiciones rusas. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus fuerzas habían derribado 13 drones ucranianos en tres regiones fronterizas con Ucrania, Belgorod, Kursk y Bryansk. Estos drones han sido parte de la ofensiva ucraniana para debilitar las defensas rusas. En otro incidente reciente, uno de los drones más avanzados de Rusia, el Okhotnik B, fue derribado accidentalmente por las propias fuerzas rusas cerca de Kostiantinibka, en el este de Ucrania. Este incidente ha sido considerado uno de los mayores fracasos de la fuerza aérea rusa desde el inicio del conflicto, ya que este drone es uno de los modelos más sofisticados de Rusia, diseñado para operar junto con los cazas Sub-57. La resistencia ucraniana y la importancia de los sistemas de defensa aérea A pesar de la intensificación de los ataques aéreos rusos, Ucrania ha logrado resistir, en gran parte gracias a los sistemas de defensa aérea proporcionados por sus aliados. El presidente Zelensky ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para proporcionar sistemas de defensa aérea de mayor calidad y alcance, subrayando la necesidad de estos para proteger a la población civil y las infraestructuras clave del país. Rusia ha lanzado alrededor de 900 bombas aéreas guiadas, más de 40 misiles y 400 drones contra Ucrania solo en la última semana, afirmó Zelensky, quien agregó que Ucrania necesita una respuesta rápida por parte de sus aliados para defenderse de estos ataques constantes. Conclusé A medida que la guerra entre Ucrania y Rusia se prolonga, el conflicto está tomando nuevas dimensiones con la participación de Corea del Norte y la amenaza latente de una escalada nuclear. Mientras Ucrania continúa resistiendo y buscando apoyo internacional, las acciones de Rusia y sus aliados siguen complicando el panorama. La comunidad internacional enfrenta desafíos críticos en la búsqueda de soluciones para detener esta guerra que ha cobrado miles de vidas y ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.